Miren, la dependencia económica en las parejas para muchas personas es una gran ventaja. Muchas mujeres entienden como que yo soy bonita, yo estoy buena, a mí hay que mantenerme, para estar conmigo hay que mantenerme. Y las personas no han entendido que poco a poco están cediendo su libertad. Porque hay un dicho que dice, donde entra el deber, debo pagarte la casa, debo pagarte el teléfono, debo darte dinero, también entra el derecho. Y en Latinoamérica tenemos unos hombres que todavía tienen ese machismo en la cabeza. Entonces cuando un hombre se ve en la obligación de mantenerte, el hombre entiende que tiene ciertos derechos sobre ti. De hecho, hay algunas mujeres que encuentran, ay mi marido no me deja trabajar y eso es, ah perdón, esto está, mi marido no me deja trabajar y entienden como que es una ventaja, y es algo, como que ellas son las más sabias del mundo. Y la persona no entiende que en un momento cuando tú te quieras zafar de ese hombre, porque llega un momento que tú te hartas y de hecho se jalta él también, porque dime, el que lleva, lleva solamente, llega un día que se jalta. Pero es que el día que tú te quieras zafar de ese hombre, tú no puedes, porque es que tú no tienes una base sólida económicamente. El segundo video que les puse de la muchacha, la muchacha ahora dice que se la está llevando el diablo, de una forma, perdonen lo que es un cristiano, para mí decir el diablo no es nada. La muchacha ahora se la está llevando el diablo, porque todo el tiempo ella dependió de alguien económicamente. De hecho, miren, si ella fuera un poco sapien, pensar un poquito, ella le hubiese sacado un negocio al señor. Si de hecho el hombre hubiese visto progreso en ella, dice, bueno, ella quiere trabajar por lo menos, aunque hay algunos hombres, reconozco, que no quieren ni siquiera que su esposa tenga un negocio, porque lo hacen con ese mismo propósito, para que tú no tengas dependencia económica y tú no te puedas ir de mí. Que de hecho, eso es una forma de esclavizar moderno, simplemente que hoy en día no te tienen atado con la cadena. Pero en otras palabras, tú no te puedes zafar de esa persona, porque para todo, hasta para tú comer un pincho, para tú beber agua, tú necesitas pedirle. O sea, esa persona tiene un control de tu vida. Entonces, por dos miserables pesos, donde tú tienes tus dos manos, tus dos pies, tú le vas a ceder tu libertad a otra persona, simplemente porque tú te crees brillante, tú te crees que tú estás buena, que a ti hay que mantenerte. Es que hay personas, los seres humanos más los latinos, queremos tener una habilidad tan grande, que a la vez cedemos nuestra libertad y nos volvemos chopo. Es algo sumamente chopo. Una persona, las parejas son un equipo. Yo soy un complemento de mi pareja y mi pareja es mi complemento. Si mi pareja no tiene, yo tengo. Si no tenemos los dos, nos bajamos. Es que yo no tengo ninguna ventaja sobre ti, ni tú tienes ninguna ventaja sobre mí. No es porque tú eres mujer, yo debo de mantenerte. Yo he escuchado mujeres que dicen, lo mío es mío. Perdónen, hay un pajarito allá abajo, en el piso de allá abajo, que el pajarito es especial. Los días que no hago video, el pajarito en silencio. Pero los días que hago video, bueno, ya ni siquiera recuerdo lo que estaba diciendo. Pero bien, no debemos ceder nuestra libertad a cambio de dos miserables pesos. No, 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 no. Es que ahora alguien está martillando. Bueno, ya paro. Yo he escuchado, yo he escuchado mujeres que han dicho, Lo mío es mío y lo de mi pareja es mío. Y tú te quedas como que, ¿y en serio? Dentro de nuestra relación debemos tener como ese nivel de mediocridad. ¿Por qué lo de nosotros es de nosotros? ¿Por qué no? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. O sea que dentro de nuestra relación haya una complicidad. ¿Por qué tenemos que estar como? De hecho, yo conozco hombres y mujeres que le mienten a su pareja sobre su mismo sueldo. Si por ejemplo el hombre gana 200 dólares, le dice a la esposa que gana 150. Y mujeres que si ganan 200 dólares, le dicen al esposo que solamente ganan 100. Y yo me pregunto, Ok, ¿en algún momento tú piensas irte o algo así? Pero ¿por qué tienes que esconderme cuánto tú ganas? A ver, ¿soy tu pareja? Y yo opino que cuando las personas llegan a esos niveles, de verdad deben revisarse. Pero siguiendo con el tema anterior, con el tema de las mujeres, señores, miren. Es muy bueno que tú quieras ponerte un vestido, simplemente vas a la tienda y lo compres. Y no tienes que esperar que alguien mastique para que te dé el bagazo de lo que le da la gana. Oye, no, tú tienes tus dos manos, tus dos pies. Ya. Ahora bien, si tu pareja gana un poco más que tú, por ende, se entiende que tu pareja tenga más responsabilidades dentro de la casa. Gana más que tú. Si en un momento tú no tienes dinero, por supuesto, tu pareja debe aportar más todo el dinero que hace falta. Porque tú no estás teniendo un ingreso, una fuente económica. Pero no es que tampoco tú te vas a recostar en la casa. No, mi pareja trabaja. No hace falta que yo trabaje. ¿Qué nivel de mediocridad es esa? Es que, de hecho, las mujeres del siglo XXI, las muchachas, las millennials, no piensan así. De hecho, nosotros los jóvenes ahora somos emprendedores y muchísimas cosas que para los de nuestros padres eran absurdos. Pero todavía aparecen muchachas que son influenciadas por la vieja, por las viejas mujeres que entienden que encontrar un hombre que las mantenga, que salir con un hombre hoy y quitarle dos, tres dólares es una gran ventaja. Y que ellas no trabajar, ellas pasarse en Instagram tomándose selfie con ropas, que ellas, que les compró un chulo o un amante. Eso es la gran vida. Ok, supongamos que es la gran vida. Está bien. Tú vives de tu físico, de tu belleza. Mientras tanto, no estudias, no sabes hacer nada. Y cuando los años te empiezan a pasar factura, que ya tu imagen no es la gran atracción, que los hombres, en lugar de quererte una mujer de 50, 40 años, quieren una de 18, 19, 20 años, que ya tu demanda no es tan grande. ¿De qué vas a vivir entonces ahora? Vas a empezar a pedir un semáforo. ¿Por qué no prepararte ahora? Ok, tienes un hombre que te está manteniendo. Ok, ¿por qué no le exiges a ese hombre que te pague la universidad? Se acabó la relación. No sacaste un carro. No sacaste un apartamento. Pero tienes una carrera que te va a servir en algún momento de la vida. Pero es que las personas solamente piensan con el culo. Las personas, los latinoamericanos, tenemos como una gana de demostrarle cosas. Por ejemplo, comprar, hacernos selfie en un espejo para que se vea la marca iPhone. La mayoría de las prostitutas modernas usan iPhone. En un espejo para que usar carteras. Yo he visto unas personas que se toman fotos así, como para que se le vea el anillo. Y unos hombres que hacen así, para que se le vean los reloj. Pero, y es que tenemos una gana de mostrarle cosas a las personas. Que a las personas ni siquiera les importa esa vaina. Yo tenía un amigo mío. Yo he hecho la historia varias veces. Que compró un teléfono. Y yo me di cuenta al instante que yo llegué al lugar donde le estaba. Que él había comprado un teléfono. Porque yo soy psicólogo. Soy muy observador. Y el señor agarra, se para delante de mí con el teléfono. Y yo veo el teléfono. Pero no voy a recargar. Yo soy del siglo XXI. Lo que yo más veo en toda mi vida es un teléfono. O sea que algo así no me sorprende. Sigo en mi teléfono normal. Él se pone al lado mío y agarra su teléfono. Le hace así. Y yo normalito. Yo estoy observando lo que él está haciendo. Entonces, él agarra. Se va para atrás. Y deja el teléfono al lado mío. Y yo normalito. Como que nada ha pasado. Cuando él viene de allá para acá unos cinco minutos después. Dice que no sabe dónde puso su teléfono. Me dice, tú no apretó mi teléfono. Y yo, no. Y normalito. Y cuando ya él ve que ya él no encuentra la forma de llamar mi atención. Me dice, mira lo que compré. Yo, ah, qué chulo. Dígame. En el siglo XXI un teléfono no le sorprende a nadie. Pero sí. Las personas sienten como una gran ansia de mostrar las cosas que tienen a los demás. Y uno se queda como que, dime. No es necesario. Pero bueno, mujeres y hombres. De hecho, hay muchos hombres que ahora dependen de una mujer. Que tienen esposas que los mantienen. Y hay muchas personas que lo ven como una ventaja. Para mí es pura de ventaja. Pero cada cabeza es un mundo. Y si es mediocre. Un mundo bien feo, por cierto. Pero nada. Yo solamente quise darle mi punto de vista al respecto. Que si tú estás siendo mantenida o mantenido por una persona. Deberías pensarlo. Señores, el dinero fácil no es bueno. No es bueno.